¡Súper Clean! ¡Fanáticos de la limpieza! El proceso administrativo que se llevó adelante Después de varios meses de trabajo En conjunto con ellos, con parte del gremio Dimos por sentado de que el proceso Cuanto menos no está bien presentado O bien generado Entonces el lunes hicimos un pedido de informes Al jefe de gabinete y al equipo de tránsito ¿Este pedido de informes en qué se sustenta en principio? Porque hay como varias aristas allí Quizás lo que más ruido hace es La firma de gente que ya no estaba en funciones Sí, este pedido de informes en realidad se sustenta En el proceso en sí, todo entero Desde cómo se llevó la primera acta O cómo se llevaron las primeras asignaciones O designaciones de, en su momento, los concejales anteriores Hasta cómo termina el proceso de adjudicación Con una resolución de intendencia Allá por el 17 de marzo Ese es el proceso que nosotros queremos agregar Y nuestros 11 puntos están basados sobre eso O sea, ¿ustedes han tenido la posibilidad de ver Si había otros posibles receptores de licencias y demás? Sí, sí, nosotros vemos que en el listado De hecho hay 30 personas Bueno, toda esta información la fuimos recabando De acuerdo a lo que nos van trayendo los vecinos también, ¿no? Son personas que hoy están trabajando dentro del taxi Y otras no Y bueno, lo que estábamos buscando es ver De qué manera se llegó a ver cuáles son los tres adjudicatarios Que tienen hoy esas licencias ¿Hubo procesos de impugnación? Tengo entendido que hubo procesos de impugnación Así que, bueno, es información que estamos pidiendo Porque justamente es algo que no tenemos Y la situación esta de la firma de Cristina Painefield Puntualmente ¿Qué gravedad institucional tendría? La verdad que nosotros Acá no estamos detectando ninguna gravedad institucional Lo que estamos viendo a través del informe Es cómo fue el proceso Y de ahí después analizar Cómo sigue para adelante Porque si nosotros no sabemos cómo fue el proceso Yo, hoy a mí no me consta Que la señora Painefield haya firmado nada Entonces por eso pido la documentación A Tránsito y a la Jefatura de Gabinete, ¿no? ¿En principio ustedes no accedieron a esas actas? No, yo en principio no accedí a esas actas Y es lo que pido dentro de mi pedido de informe ¿Esto que ha salido publicado, por ejemplo? No, no, por eso Yo esas actas que no sé Vi una de las que salió publicadas No las tengo Y por eso las solicito En esta solicitud de informe pido eso ¿En qué fecha usted fue designado En las comisiones de seguimiento? Y nosotros fuimos designados en el mes de diciembre No recuerdo bien la fecha Pero creo que fue por el 19, 20 de diciembre Donde el Consejo Municipal Ratificó a todas las personas Que quedan en las comisiones Tanto especiales Como en las comisiones permanentes Así que Donde en esa comisión La de seguimiento de licencias de taxis Había quedado el concejal Marcelo Casas Y yo En el mes de marzo Donde se le entrega a tres personas Estas tres licencias De acuerdo a la ordenanza Dictamina que es la 3078 Con lo cual Nosotros no estamos en contra De que se le entregue a estas personas Y no estamos en contra Porque seguramente Fueron evaluados Y las necesitan Si estamos tratando de ver Cómo fue el proceso Para ver hasta dónde Y que nos dé claridad Hasta dónde O no Teníamos que participar En los consejales nuevos Que somos nosotros este año ¡Gracias! 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 ¡Gracias!